Durante un año la Dirección de Turismo de La Tacunga trabajó en varios aspectos para recibir la certificación La Tacunga Sostenible por parte de Tour CERT Alemana. Esta con el objetivo de que La Tacunga sea reconocida en Europa. Esta es una certificación que nos abre las puertas a nivel internacional, ya que esta certificadora europea es exactamente alemana, y desde ahí vendría ya a fomentarse el turismo sostenible que tiene La Tacunga. La certificación es a la ciudad. Vayamos paulatinamente mejorando, principalmente en la prestación de servicios turísticos. Para el próximo año tenemos pensado anclar ya el trabajo que se ha hecho aquí en el centro. 13 de 20 postulantes de prestadores de servicios turísticos de La Tacunga fueron los acreedores a esta certificación, pues sus negocios serán promocionados en Europa. Tuvimos la presentación de 20 carpetas de prestadores de servicios turísticos quienes aplican a un reconocimiento a la certificación. Una vez ya establecidas estas rutas, obviamente se tendrá la promoción que ya va a comenzar a tener la ciudad en el centro histórico que es donde hemos aplicado por la primera parte de la certificación. La Tacunga es la tercera ciudad en el país que obtiene esta certificación. Se espera que en los próximos seis meses se vea reflejado el fruto de este logro. Atrás de nosotros viene Cuenca y viene Quito, que son ciudades netamente turísticas, pero que quieren certificar. El futuro de las ciudades turísticas son estas certificaciones. La certificación nos avala un año con el compromiso de ir mejorando en la calidad de servicios, como decía, y también en la prestación de los atractivos, donde vamos a tener varios puntos de interés turístico y que eso también aporta para que La Tacunga siga fortaleciendo estas certificaciones. Desde esta dirección municipal se trabajará para el logro de otras certificaciones, pues se pretende que La Tacunga sea un destino más para visitar a través de la construcción de bulevares en varios sectores de la ciudad.